¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro Que lo conozco yo Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor ¡Claro que sí! Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo Lo canto yo ¡Claro que sí! Lo canto yo Así Lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo Ahora Con tambor y bata Cuando era pequeña Yo le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá ¿Qué? Yo quiero ser como tú Le dije a papá Así Yo quiero cantar Le dije a papá Dile Yo quiero cantar Así Yo quiero tocar Rico Le dije a papá Eso es Le dije a papá ¿Qué cosa? Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Ajá Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Así Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Quiero ser tan buena como lo eres tú Ahora Así Ahora canto Ahora toco Y doy gracias a papá Que pueda cantar Que pueda tocar Así Le dije a papá ¿Qué cosa? Yo quiero cantar Así Le dije a papá Eva Eva Yo Quiero ser como tú Le dije a papá Ajá Le dije a papá Así Le dije a papá Así Le dije a papá Le dije a papá